Ya está ahí. Y ya no voy a llorar. No tengo a mi corazón. Un poquito ahí atrás de cámaras, más que tu cita, era que tú decías que no sentías que ya no tenías amigos, que además, por más que se te ha dicho que seas tú y que no te importe nada más, tampoco voy a volver a llorar. ¿Cómo te sientes ya? Ayer me sentí muy mal, muy, porque cuando escuché el no nos gusta esto que haces, no nos gusta tal, yo pensé que hablaba del nos, no nos todos, ¿sabes? Y creo que me di cuenta que no es así. Hay personas muy valiosas ahí sentadas con quien yo tuve la oportunidad de decir, oye, tienes un problema tú conmigo, neta soy muy nefasta y bla, 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 bla. Y la verdad es que descubrí que ahí sí tengo amigos y que no estoy sola. Y la gente ya no me quiere ver débil y yo ya no quiero ser débil. ¿Sabes, Penélope? Yo no soy mejor que nadie, pero nadie tampoco es mejor que yo. Y ya no quiero pelear. Yo vengo a divertirme, quiero a disfrutar. Yo sí vengo a encontrar el amor, tengo ahorita un flechadito que no sé qué va a pasar. Entonces, pues, me siento muy bien. Ayer sí estaba muy desconcertada, me dolió muchísimo. Traté de no llorar aquí, pero sí, sí me la partieron, la neta, cuando me fui allá y chillé. Porque por eso fui a esconderme. Porque sé que yo en mi casa sí puedo llorar. Y en mi casa a lo mejor sí puedo agarrar la almohada y ahí nadie me va a juzgar. Y aquí yo me he sentido juzgada. Me he sentido criticada. Está bien que sí, o sea, estoy aquí para exponerme y me estoy exponiendo y me estoy enfrentando a muchísimas cosas. Pero ya, ya, ya quiero ya, ya, yo ya no... Entonces ya, ya queremos ya, ya lo entendimos y me da gusto. Pásenle para allá. Pásenle para allá.